¡Viva Hipólito Yrigoyen! ¡Viva el doctor Hipólito Yrigoyen! ¡Hipólito Yrigoyen! ¡Qué noche! Si las mujeres tuviéramos derecho al voto, yo votaría por él. Es rarísimo verlo en un lugar público. Nunca sale. Por eso le dicen el peludo. ¿Está siempre escondido en la cueva? Es por su modestia, no por eso. De todas maneras, a él no le molesta que le digan así. Tenía razón, Parravichín. Esta noche todo el mundo tiene ganas de salir a peludo.